Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos desde el Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba. Estamos muy contentos de estar aquí en la Sala Diego Rivera con esta espléndida colección de 37 obras de este insigne artista que forma parte importante del acervo, no solamente de este museo sino de todo el acervo del IVEC que pertenece a todos los veracruzanos que es patrimonio de todos nosotros y aquí se resguarda para disfrute de todos ustedes. Hemos iniciado la reapertura de los recintos culturales del IVEC con el impulso del Gobernador del Estado, Ingeniero Cutlava García Jiménez con el apoyo de la Secretaria de Turismo, Xochitl Árbez Fulago de la Secretaria de Medio Ambiente de la Baza de Rocío Pérez y muy bien acompañados de la Procuraduría del Medio Ambiente que dirige el ingeniero Sergio Rodríguez Cortés quienes nos han acompañado en un proceso de sanitización antes de abrir cada uno de los 15 recintos del Instituto la Procuraduría del Medio Ambiente asiste dos días antes a hacer un proceso de desinfección, de sanitización con sustancias especiales que han elaborado precisamente para este fin agradecemos entonces a la Procuraduría todo este apoyo y nosotros hemos diseñado desde el IVEC una estrategia también un protocolo que atiende a las medidas de prevención que han establecido las autoridades sanitarias en el marco de esta nueva normalidad en el acceso de cada uno de los recintos encontramos instrumentos de medición de temperatura gel antibacterial para aplicar en las manos tapetes sanitizantes y en los recorridos de cada sala un sistema de señalética que nos recuerda a cada momento conservar la sana distancia hacer un recorrido lineal, unidireccional para evitar que se congregue más público y estamos muy atentos hemos capacitado al personal para que den atención especial a nuestros visitantes que a partir de ahora volverán al museo poco a poco de manera paulatina en horarios reducidos de 10 de la mañana a 3 de la tarde con un aforo limitado al 30% de la capacidad iniciamos la semana pasada en casa principal en el puerto de Veracruz en el marco de una exposición espléndida también la novena Bienal de Cerámica Utilitaria y hoy en el museo presentamos la reapertura desde la sala Diego Rivera donde esta preciosa colección vuelve para disfrute de los orizabeños y de los visitantes mexicanos y extranjeros después de que tuviera el año pasado una exitosa presentación en la Casa de México en Madrid, España entonces, bueno, como les llamamos cariñosamente los diegos son nuestros y están aquí para disfrutarlos quiero agradecer la presencia del alcalde de Orizaba ingeniero Igor Rojí que siempre nos acompaña no solamente de manera física acompaña de manera real a este museo a todas las actividades pues le tiene al museo el mismo amor que nosotros como buen orizabeño y que ha impulsado también este recinto como uno de los puntos de interés turístico uno de los puntos obligados para promover la industria de Orizaba que se ha convertido en un punto de referencia también para el turismo nacional y extranjero muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todo el equipo del IVEC primero decía aquí nuestra directora del IVEC Silvia que también ha tenido un compromiso extraordinario con este museo es un museo que a fin de cuentas lo presumimos todos en la región y que creo que es un gran patrimonio tanto arquitectónico como cultural con esta gran colección que tenemos aquí en Orizaba prácticamente todos los edificios que son un patrimonio de esta ciudad pues los habíamos ya puesto a funcionar con la nueva normalidad pero pues nos faltaba la joya de la corona ¿no? nos faltaba este gran museo con esta colección extraordinaria que creo que pues viene a redondear todo lo que Orizaba ofrece para todos sus visitantes es parte fundamental de los recorridos turísticos de los recorridos culturales que tenemos que ofrecer en nuestra ciudad cuenten con el ayuntamiento de Orizaba para el apoyo para cualquier actividad que se pudiera realizar acá muchas gracias a todo el personal al gobernador y pues estamos aquí para atenderlos también en Orizaba gracias nos acompaña también doña María Luisa Yañez integrante de la sociedad de amigos del museo de arte y don José Antonio Márquez quien es actualmente presidente de esta asociación que se ha conformado en torno al museo hace muchos años y que apoya también de manera real desinteresada y muy cariñosa a este recinto cultural en representación del procurador de medio ambiente el ingeniero Sergio Rodríguez nos acompaña el licenciado Héctor Rodríguez Cortés quien es secretario del ayuntamiento de Ciudad Mendoza que es también un municipio cercano a Orizaba nos da mucho gusto agradecemos su presencia el museo lo promovemos también entre todos los municipios entonces muchas gracias a todos ustedes quiero saludar también y reconocer el trabajo del equipo del IVEC que trabaja aquí en el Museo de Arte del Estado al maestro Sergio Rosetti Chatonibos subdirector de Artes y Patrimonio y finalmente recordar a un compañero que ya no está que en esta temporada nos ha dejado un custodio del museo del museo muy querido mi compañero Félix Cano un custodio a quien todos los visitantes conocían una persona amable que quería mucho también a este museo a este acervo y lo recordamos lo recordaremos siempre y honramos su memoria trabajando a partir de el viernes queda este viernes 16 queda nuevamente abierto este museo es tiempo de volver y estamos aquí para recibirlos con mucho gusto sean todos bienvenidos nos vemos pronto chau chau